Soy la maestra de química y vengo desde León, Guanajuato, México. Allá vivo con mi mamá y con mis siete perros chihuahuas, porque amo los animales. Yo doy clases de química en una secundaria a niños de primero y tercer grado. Una vez dando mis clases se me ocurrió la actividad de ponerles un acordeón creativo. A mí se me ocurrió grabar esos acordeones y subirlos a TikTok. Y ese video se hizo muy viral. Me encantó, quiero volver a verte, saber qué más puedes hacer en la música. ¡Gracias! Pero en cuartos de final, que me caigo. Uy. ¿Y qué creen? Me volví a hacer viral. Lo que tenías conmigo era un amor desmedido. ¿Y qué caída tienes preparada para hoy? Ah, no, ¿verdad? En cambio no, hoy no. Póngame puntos extra y voto por usted, maestra preferida. ¡Mucha suerte, maestra! ¡Vamos a votar por usted! Yo ya me hice viral como maestra de química por los acordeones. También me hice viral, pues, porque me caí. Pero ahora me encantaría volver a ser viral, convirtiéndome en la ganadora de esta temporada. ¡Eso! ¡Anel! 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 Yo a ti te conocía, hija, pero pues por la caída que tuviste. ¡Ah! Es que yo dije, ay, este video, ¿por qué? ¿Este video más visto de Tengo Talento? La caída de Anel, 35 millones de views tenía. ¡Ay, Dios! Está bien, 35 millones de views. ¡Claro que sí! Oye, tus alumnos te dijeron, maestra, ya la vimos que se cayó. Sí, me decía, maestra, ¿qué le pasó? Déjenme decirles que tengo dos cicatrices de esa caída. Pero bueno, es una historia. ¡Claro! Ahora me la llevo. Oye, Anel, te tocó ser la número 7, y el 7, pues, es un número cabalístico, es un número de fuerte. ¿Qué sientes? ¿Querías que te tocara ese número? ¿Qué querías o qué? Eh, sí, yo sentí que me iba a tocar el 7, de verdad. Ahora todos un vidente, ¿entiendes? No, no, yo sentí, cuando iban a sacarlo, yo dije, voy a ser yo. Y sí, lo atraje. Oye, pues ya que andamos en esas, con tu videncia y todo eso, ¿a quién miras ganando? Tengo Talento, mucho Talento. Yo me veo ganando, tengo Talento, mucho Talento. ¡Ah! ¡Ajá! Esa es la actitud. ¡Claro! Oye, vamos a escucharte, pues, Anel, con el gran final. Y pues vamos a que te dignifiques bonito. Así es. ¿Tienes Talento? ¡Mucho Talento! Eso. No había una vez un país de miel con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor, mi mágico castillo en el aire. ¡Mucho Talento! 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 se llama de piedra, ¿no? Sí, casi. ¿A poco usted cree que sentí la piedra en el zapato? No, no, a mí me emociona mucho eso y luego la manera de interpretar las cosas que tienes tú así como que, ingesú, aquí lo voy a dejar todo. A mí me gustó. Tuviste tus momentos ahí vocalmente. Siento que la emoción te llegó a ganar un poquito, pero... Bueno, eso es mi pedo. Yo sé lo que digo ya. Este... Pero dentro de todo, fue así como un puntito de negro en una hoja blanca, o sea, la verdad todo estuvo, me parece que muy bien. Encendiste el escenario de esta noche. ¡Eso! Hoy nos dejaste así, bien enamorados. ¡Yay! Muchas gracias. ¿Cómo es, Amoyi? Muchas gracias, Caro. Nos gustó mucho, Anel, lo que hiciste esta noche, digno de una final. Muchas gracias. Felicidades y arriba León Guanajuato. ¡Arriba León Guanajuato! Muy bien. Anel, ¿te gustaría algunas palabras sabias de Don Berni? Claro que sí. ¿O estás bien? No, no son necesarias. Es de la mala suerte no pedirlas. Claro. Don Berni, unas palabras especiales ahí para la carrera de nuestra querida Anel. El sol por la noche se esconde, pero la luna siempre ve. que te portes bien, creo que te hizo esto. Maestro, gracias. Muy bien a tú, pero así a tú, como poeticona. ¿Qué entendió usted, Don Cheto? ¿Qué entendió usted? Pues que, como que la luna, ¿verdad? como en la noche ve y la... Yo, 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 yo. A ver, ¿cuál es? Yo lo veo así como que aunque no haya sol, la luna ve tus esfuerzos. Entonces, aunque a veces haya épocas oscuras... Sí, sí, es así como que aunque no haya sol, la luna ve, siempre está allí, o sea, que a veces va a haber gente que no ve, pero siempre va a haber gente que sí ve. Ni una cosa ni otra, hombre. Es que es porque la luna, o sea, la luna siempre está, aunque haiga sol, tú volteas y siempre se alcanza a ver. El sol se esconde porque hay muchos que brillan y se tienen que esconder, en cambio la luna siempre está majestuosa, siempre está allí. Ah, mira, esa fue una interpretación más padre. Ay, listo. De mi respeto, señorita. Por favor. Anel, ¿tú cómo vas a usar las palabras de Don Bernie en tu carrera? Yo las voy a utilizar porque la luna y el sol siempre me van a guiar. Aunque uno se esconda, otro siempre va a estar. Eso es. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!